Describe la siguiente imagen. En esta imagen se puede ver un paisaje en el mar. En la parte de abajo se puede ver la arena que es típico en una playa. En la parte del centro de la imagen se puede ver un atardecer muy bonito. El sol se está ocultando entre las rocas, lo cual es algo muy especial. El cielo tiene un color con diferentes tonalidades de naranja. Tarea. Describe la siguiente imagen. Y si quieres ver más videos como este, haz clic aquí. Nos vemos pronto. Chau chau.